...165 libras y nueve segundos, solamente por lo menos en este primer... ...mantengan la sintonía, tenemos una gran pelea lista para lanzar el zarpazo, Freddy Sánchez... ...pinchados otra vez, se van los dos al piso... ...pueden encontrarlo Sánchez todavía que con presencia es vulnerable... ...esta primera vuelta, bueno, nos lo tomó a ver si tiene algo escondido Alí para que esto se... ...del San Juan Hotel, le va a llamar al orden a Omar Alí... ...el árbitro lo llamó al orden, infracción para llamarle seriamente la atención... ...está promediando la segunda vuelta, el que pega, el que lleva la iniciativa... ...no encontró la distancia, saliendo, va caminando Alí... ...Sánchez que es la pelea abierta para imponer... ...tratando de... ...quien está posibilitado, que Freddy Sánchez... ...el árbitro para la pelea y de... ...a Freddy Sánchez... ...sobre este insólito... ...omar Alí, que ahí va a pedir cuentas, vaya a saber por qué razón... ...está en manos de individuos como este Omar Alí... ...que todo esto que está haciendo... ...es simplemente una farsa, una falta de respeto... ...porque todo esto, reiteramos, está totalmente reñido... ...no sólo con la moral y las buenas costumbres... ...actores... ...que programan esta cosa, ese rincón... ...que está festejando...